¡Country Balls! ¡Sí, sí! ¡Country Balls! ¡Sí, sí! ¡Country Balls! Últimas noticias Han dicho que una cabeza parlante se está comiendo las country ball y se está durando y es así la cabeza ¿Vosotros creéis que es? ¡Yo sí! Vamos a un reporte con nuestra reportera estrella ¡Estados Unidos! ¡Yeah! ¡Estados Unidos! ¡Mira! Efectivamente me encuentro aquí con mi arma de protección contra la cabeza parlante y digo que no está pasando nada en toda esta zona ¡Oh no! ¡Es la cabeza parlante! ¡No! ¡Eso! ¡Yo estoy aquí con todas las demás y la cámara está a merced de él tu cámara bienvenidos todos a mi spa todo el mundo quiere salir mentira nos tiene secuestrados que se callen todo el mundo quiere salir no hay nadie triste estoy cordializado todos no nos canta ya wow que terrible noticia no 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 créditos todas las voces las hago yo todos los movimientos los hago yo el cámara de ese capítulo soy yo todo yo y sígueme en tiktok que salen a la pantalla y sígueme en tiktok hasta la próxima hoy también habrá otro capítulo y sígueme en tiktok y sígueme en tiktok